Baby, vámonos de aquí Solo quiero que tú me dices la piel Baby, vámonos de aquí Yo te siento como agua por mi piel Baby, si te ve a mí Vamos a invocar a Lucifer Baby, vámonos de aquí Yo quiero sentirte como agua por mi piel Ya no sé si tú estás loca que te me manda Ella se desliza por mi cuerpo como si fuera una gota de agua Yo acelero por las curvas de tu cuerpo Like what, Rally, K Baby, tú eres mágica Sé que no es casualidad Me la llevo de tienda No sé cómo fotos en el probador Y no hay que nos entienda Guarda las fotitos en su ordenador Para tu vaya leyenda Lo dice en la calle, no lo digo yo Baby, desnúdate como agua desliza Y como aguita de mayo, baby, tú llégate a mí Estas bellizas muy básicas no pueden competir Como una gota de agua me desliza sobre ti Demasiado pura, tú eres agua para mí Ya no sé si tú estás loca que te me manda Ella se desliza por mi cuerpo como si fuera una gota de agua Yo acelero por las curvas de tu cuerpo Like what, Rally, K Baby, tú eres mágica Sé que no es casualidad Baby, vámonos de aquí Solo quiero que tú me dices la piel Baby, vámonos de aquí Yo te siento como agua por mi piel Baby, si te pega a mí Vamos a invocar a Lucifer Baby, vámonos de aquí Yo quiero sentirte como agua por mi piel Él Él